Bueno, Guada. Tranquila, tenemos todavía 7 minutos. Tranquila. Soy Eduardo Feynman, mañana a las 6 de la tarde. No lo dude, tenemos la mejor información. Hasta mañana. Cero onda, eh. Cero onda, che. Sal, sal, sal. Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué raro esto, eh. Ahora vamos a charlar. Esperá que me acomodo un poquito. ¿Tienen que charlemos? Bueno, vamos a charlar. Qué mal clima, che. Estaba nervioso, Jonathan, eh. Qué feo. Todo es un griego. Tráigame un mate, tráigame un mate ya. Obviamente el escándalo fue el día anterior. Y esto tiene dos personas, digamos, una víctima que se llama Larisa, que es una productora que terminó llorando, productora de Jonathan Biale. ¿Por qué termina llorando Larisa? Por un hombre que es el de Santiago Peña. Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay. ¿Y qué pasa? Claro. Lo que pasó es que, según Feynman, Jonathan Biale se lo escondió. O sea, acá hay una guerra de egos. ¿Cómo se lo escondió? Pero, pará, hay una guerra de egos, hay una guerra del mitá. No sabés charlar, Laura. Vos contás y te vas preguntando. ¿Cuándo le va a enseñar a la señora Laura? ¿Cómo tiene que hacer su trabajo? ¿Cómo no sabés charlar? No sabés charlar. Graf. ¿Cómo no sabés charlar? No, no, te voy a sumar algo, Laura, en lo que estás diciendo. La productora que había cerrado esa nota de la que habla Laura, que fue la nota de la discordia, se llama Karina Labrania, es la productora de Eduardo Personal, y a mí lo que me dicen es que la tenía cerrada hace mucho, esa nota, para que la pudiera hacer Eduardo. ¿Y dónde se escondió el presidente paraguayo? ¿Dónde se lo escondió? Claro, es una buena idea. A ver, contamelo. A mí me gustaría que la gente... Están sumando a lo que... Te agradezco, pero a mí me gustaría que la gente entienda por qué se pelearon. Se pelearon por un invitado. Por una nota. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La que termina llorando es la productora de Jonathan Biale, porque Feynman sostenía que su productora, que es la que vos nombraste exactamente, había cerrado antes esa nota. O sea, palabró el paraguas, vendría a ser. Hay un presidente... Entró antes de que ganara. Pero, ¿qué pasa? Según Feynman, ¿por qué la termina haciendo llorar a la riza? Productora de Biale. Porque dice, no es la primera vez que pasa. ¿Pero eso es lo grave? No. Lo gravísimo es que Feynman... Qué locura. Habló del papá de Jonathan. Ah, no. Ahí se cruzó. No. Ahí se cruzó. Ahí se cruzó. Ahí se cruzó. Ahí es la guerra. Ahí es donde... ¿En qué momento habló? ¿En qué contexto? Cuando, en medio de su ira y de su enojo, que le va a costar a Eduardo reconocer, porque yo lo conozco, y bueno, la bronca es así, se la agarra contra la riza, diciéndole, son palabras, porque tengo anotado, es un mal compañero, por Jonathan, y es escondedor de invitados, porque, ¿cómo? Y ahí habla de Mauro. Entonces, imaginate... Bueno, pero todos sabemos cómo es el periodismo y cómo son estas cosas. Cuando vos tenés una nota... Y si te muestras... Nadie nos la sacaron. Está bien, guardia. Dos minutitos, dos preguntitas, pero viste, se las llevaron... Y además, la propuesta del lado de Johnny era compartirla, no pasarla en el paseo. Es compartir, acá estamos, tenemos que comer entre todos. Comer y dejar comer. No aparece que Eduardo tenía palabrado este presidente paraguayo, recién electo, lo quería para él, Jonathan lo tenía para él, se la agarra, claro, la hizo después, Feynman se la agarra con la productora de Jonathan, le dice lo que le dice, y al hablar del Papa, hablar de Mauro Vial ahí, terminó. Fue el límite. Hablaron entre ellos por WhatsApp, pero no va a haber más pase, la guerra es la elección. Ahora vamos a los antecedentes que salen. Estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno el pase. El gol yo lo oído. Primero lo que contó acá en primicia, en su momento, con Toguido, que es el tema de la bronca que le dio a Feynman, lo que hicieron en Radio Rivadavia, que lo organizó Juan Cruz Ávila, titular de La Nación Más, en este periodístico, cuando lo pone a Longobardi a hablar con Majul. Ah. Y Jonathan Viales. Eso era. Claro. Ahí comienza. se supone que Jonathan Viales apoya que Longobardi compita desde Rivadavia con Feynman, que está en Mitre, en el mismo horario. Claro. Y lo que contó Guido... Igual como están los ánimos caldeados, ¿eh? Perdón. Lo que contó, con esto y aparte con las elecciones y todo y como queda en evidencia que viste que te tiran por la cabeza enseguida de censura a censura y te hablan... Si vos tenés pauta, de acá no se habla de vos. Lo que pasa es que aparte como Feynman es el número uno, cuando te va bien, te tiran a matar de todos lados. ¿Vos sos Team Feynman? No. Team Feynman, no soy team de nadie, lo que digo. A ver si me entiendo. Número uno, líder, en lo que hacés, es lógico. Bueno, ¿qué es el número uno? Lo fuimos a buscar. Ah, ¿saben una cosa? Fuimos a buscar Eduardo Feynman y nos decía lo siguiente, mirá. El periodista sos vos y él... ¿Cómo estuvo la nota con Santiago Peña, presidente electo de Paraguay? Muy bien, muy bien. Ahora un gran presidente. ¿Desató una polémica esto con Johnny Viale en el pase? No, de ninguna manera. ¿Por qué Johnny quería compartir esa nota? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿No te lo propuso la producción compartir? No, no, de ninguna manera. A partir de ahí se cortó el pase. No, no, ¿sabés lo que pasa? Mirá, yo me levanto a las cuatro de la mañana y la verdad que ya estaba terminando muy tarde el pase y una hora más de sueño para mí es fundamental. Fundamental, Edu. Ya no podía más. Y además Johnny no me necesita a mí para el pase. Él tiene un programa espectacular, alucinado. ¿Pusiste vos entonces que se corte por el motivo, los horarios, el sueño? Porque yo no puedo más, no puedo más. Yo hago dos horas de mi noticiero y después quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa. Entonces, no puedo, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Le ponías un poco de onda pero se notaba que se estiraba un poquito de más. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La relación con él, con la producción de él, bien. A ver, Johnny Viale es, yo creo que hoy debe ser el mejor periodista que tiene este país. La verdad, sinceramente, no me necesita a mí para hacer un pase. No hubo ningún tipo de gritos, se dice que hubo gritos con la productora. Pero nada que ver, nada que ver. Como que Johnny tiene problemas con los invitados. Yo no sé si Johnny tiene problemas o no tiene problemas, la verdad, tampoco creo que los tenga, la verdad, sinceramente. Es el mejor periodista de este país. ¿Volverá el pase o pensás que por ahora no? ¿Sabés lo que pasa? Yo tendría que dejar la radio y no despertar nada más a las cuatro de la mañana. ¿Te levantás a las cuatro de la mañana vos? ¿Te levantás todos los días a las cuatro? No, no, no. Bueno, probalo y vas a ver lo que es. Bueno, gracias Eduardo.